Bienvenido a la aventura de la hora del cuento. Para jugar, usa las flechas de arriba, abajo, izquierda y derecha en el control remoto de tu DVD. Haz que la flecha coincida con la que va a aparecer en la pantalla para ayudar a Mowgli a contar la historia de su aventura. Todo empezó mientras caminaba en... ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué bueno que viniste! Llegaste justo a tiempo para la historia de otra peligrosa y emocionante aventura que tuve con mi papá oso Balú. Verás, todo empezó aquí en esta jungla. En esta historia, otra vez, apenas escapé de Shurkan. Tuve que correr, esquivar y saltar hasta estar a salvo. ¡Qué gran historia! ¡Puedo ayudarte, por favor! ¡Para que la digas muy bien! ¡Claro, Ranjan! Siéntate por ahí y ayúdame, ¿sí? ¡Ah! ¡Y tú también ayuda! Solo asegúrense de que no me equivoque. ¿En qué estaba? ¡Ah, sí! Todo empezó en la aldea. Aunque había hecho grandes amigos en la aldea, había muchas reglas y mucho trabajo. Extrañaba mucho a mi papá oso y a la jungla. La jungla es divertida. ¿Aquí es cuando sale Shurkan? ¡Ranjan! ¡Mogli! Sí, de eso hablaba. Así que Shurkan, el más terrible y malo tigre de toda la jungla, vino a la aldea a buscarme. No había olvidado la última vez que nos vimos y buscaba venganza. Lo único que me estorbaba era la gente de la aldea. ¡Sí, Mogli, corre! Corré tan rápido como pude saltando los obstáculos. ¡Rápido! ¡Wow! ¡Sí, Mogli, así! ¡Sí, Mogli, corre! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Creí que lo mejor sería tomar un atajo, pero el tigre sarnoso me encontró. ¡Ahí estaba! ¡Cara a cara con Shurkan, otra vez! Lo único que podía hacer era esquivarlo cada vez que me atacaba con sus garras afiladas. ¡Ve hacia allá! ¡Luego allá! ¡Toma eso, Shurkan! Ya me estaba cansando y él se estaba acercando. ¡Huy saltando! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Ya, ya! ¡Ah! Y justo cuando creí que estaba perdido, vi una sorpresa. ¡Ah! ¡Hola, Pulguita! ¡Te metiste en problemas, no? ¡Pero no te preocupes! ¡El viejo Balú te va a ayudar! ¡Y huimos! ¿Y es la parte donde salgo yo? Aún no, Rangan. ¡Ah! Y regresé a la jungla. No más limpiar y trabajar. No, solo yo y el viejo Balú bailando y cantando lo más vital. Pero no tenía idea de que esa víbora K nos seguía. Es que mientras nosotros estábamos esquivando las frutas y los cocos que los monos nos arrojaban, K estaba siendo golpeada por ellos. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Sí! Así que K se fue. Pero lo que no sabíamos era que Shanti nos seguía también buscándome. ¡Y yo la seguí a ella! Igual que K. Pero Shanti no conocía a K como yo y la miró directo a los hipnóticos ojos. ¡Aquí entro yo! ¡Toma esto, serpiente! ¡Mala, mala, 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 mala! ¡Mala, mala, mala! ¡Serpiente, deja a Shanti en paz! ¡Ya verás! ¡Asusté tanto de la serpiente que no nos volvió a molestar! Luego, Shanti y yo fuimos por Mowgli. Más o menos. ¡Así fue! Pero no te adelantes, Ranjan. ¡Aún no hay más! ¿Como cuando bailaste y todo eso en el escondite secreto? ¡Sí! Balú me llevó ahí para esconderme de Shirkhan. ¡Balú y yo bailamos toda la noche con esos monos! ¡Sí, señor! ¡Eso, hijo! ¡Ja, ja! ¡Eso es! ¡Salvaje como yo hay que ser! ¡Sí! ¡Hay que bailar, Mowgli! ¡Ja, ja, 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 ja! Mientras tú bailabas, Shanti y yo te seguíamos buscando en la jungla. ¡Buscamos por todos lados! ¡Y me encontraron! ¡Enredado el Lianas! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Oh! ¡Ahí estábamos! ¡Yo, Balú, Shanti, Ranjan... ¡Y Shirkhan! ¡Ah! Nos separamos y yo corrí. Tuve que saltar sobre unas rocas y pasar por debajo de raíces. Shirkhan estaba detrás. ¡Y ahí llegué a un río gigantesco! Usando todas mis fuerzas, salté sobre él. Apenas si pude. Y ahí me escondí en un antiguo palacio. Y también llegaron Balú y Shanti. Pero Shirkhan ya nos esperaba. Así que todos juntos tratamos de distraerlo tocando los gongs gigantes. ¡Eso es! ¡Míralo! ¡Está confundido! Pero luego los gongs se cayeron y él vio dónde estaba escondida Shanti. Tenía que pensar rápido antes de que Shirkhan la atacara. Yo fui por Shanti y tratamos de huir, pero nos acorraló, Shirkhan. Esquivamos sus garras y huimos de sus patas. Hasta que... ¡Wow! Por suerte, Balú nos atrapó. ¡Sí! ¡Gato malo! Nos salvamos y Shirkhan se fue otra vez. ¡Fin de la aventura!